Tiene los signos positivos de Maburnay, Robson y sensación de rebote, Bloomberg. Entonces vamos a hacer una decisión en este caso aquí. ¿Cómo se siente el día de hoy? Bien. ¿Duele? No. ¿Ya no duele? No. ¿Ya no duele esto como ayer? No. ¿Ya no, no? No. Muy bien. Dos de horas posquirúrgicas está muy bien con evolución. Dos de horas posquirúrgicas está muy bien.